Hoy la calle opina sobre si están concienciados los lanzaroteños sobre el maltrato animal. Yo creo que la sociedad no, la sociedad no está concienciada de un animal. Desde el momento que compramos un animal ya no es parte de la familia, es un objeto. No hay leyes duras que amparen el maltrato animal como un ser vivo que es. Algunas personas los tratan bien pero otras personas no. Cuando lo echas a la calle y no das cuenta de él, o sea, no lo estás tratando bien. Se puede un poco mejorar en ese aspecto, en el tema de llevarlos a establecimientos, el rollo también del turismo, hay muchos hoteles que ya los permiten. Se ha avanzado bastante en ese aspecto. Yo creo que hay una conciencia mayor a la que podía haber hace años atrás al respecto. Ahora la gente trata mejor a los animales y en cuanto ven algo anormal está bien que denuncien a quienes maltratan al animal, no dejan de ser compañeros de vida.